Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de las pruebas de preproducción para el proyecto de 360 grados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y en esta ocasión estamos a un costado de la carretera porque venimos a hacer pruebas con respecto a las distintas cámaras y los equipos que vamos a utilizar como parte de este proyecto de 360 grados. ¿A qué me refiero a pruebas? Recordemos que siempre que vayamos a trabajar, independientemente de que sea un proyecto 360 grados o no, tenemos que hacer todas las pruebas necesarias con el equipo, ver si el equipo funciona, si no funciona, cómo funciona, qué resultados nos da, en el entorno en el que estamos trabajando nos da, en este caso, que obviamente va a ser en un tema de motocicleta, cómo afecta la vibración, cómo lo vamos a montar, cómo vamos a grabar el audio, tiene calidad o no tiene calidad, se empata o no se empata, en fin, una serie de factores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Básicamente estamos probando varias cosas. La primera de ellas es el comportamiento de las cámaras en general. Tenemos aquí tres equipos, tenemos aquí la Views 360, tenemos de este lado la Insta 360 Nano y arriba del casco tenemos la Pix Pro 4K de Kodak. Entonces, lo primero fue probar las cámaras. Algo que ya sabíamos y que presuponíamos que podía pasar, en el caso particular de esta cámara de la Views, recordemos que esta cámara tiene ocho cámaras en total, son cuatro, una por cada lado, por dos, porque esta graba en 360 en 3D. Sin embargo, aunque en teoría en especificaciones está muy bien, el problema que tenemos, que es un problema crítico, es que en el momento del ensamble de estos distintos videos, porque recordemos que esta no ensambla en cámara, sino que hay que ensamblar en postproducción, el problema grande que tenemos es que la vibración de la motocicleta, la vibración de la carretera, hace prácticamente imposible el poder unir de una forma estable la imagen. Entonces, esta cámara la descontamos, obviamente no nos va a funcionar para lo que nosotros queremos, porque no nos va a dar la posibilidad de unirla. Entonces, las otras dos cámaras que tenemos son la Pix Pro 4K y tenemos la Insta 360 Nano. La Pix Pro 4K decidimos montarla en la parte de arriba del casco, porque en pruebas que hicimos hace unos días nos dimos cuenta que si tenemos algo relativamente cerca, estamos hablando más o menos de 30 a 40 centímetros de lente, en la parte en la que vamos a tener unión, la unión se distorsiona el objeto. Entonces, si nosotros colocamos la cámara en el casco arriba, en este caso arriba de mi cabeza, obviamente no va a haber nada a menos de 60 a 70 centímetros, entonces la unión va a ser perfecta. Entonces, hicimos la prueba, se mantiene bien, incluso a velocidad, 120 kilómetros por hora, no se mueve. Entonces, funciona bien. Ahora, otro de los retos que teníamos y que estamos probando con la Pix Pro, es que la batería interna, son baterías recargables, duran una hora más o menos en promedio. Entonces, sabemos que una hora no es suficiente. Entonces, tenemos otra, estuvimos investigando y hay otra forma de poder alimentarla que es con cables USB. Entonces, conectamos dos cables USB directamente de la cámara a un banco de baterías y vamos a alimentar de forma externa. Entonces, nosotros tomamos aquí, tenemos un banco de baterías USB, tiene dos puntas, y entonces lo que hicimos fue conectar las cámaras vía el cable USB al banco de baterías que yo traigo aquí en la bolsa y entonces alimentar la cámara desde el banco de baterías. Y funciona bien, este banco de baterías es un banco de baterías de 16 mil miliamperes, es una batería grande, bastante grande de hecho, y entonces esta nos permite sin ningún problema poder alimentar la batería. Entonces, el tema de las baterías lo tenemos resuelto. En el caso de la Insta 360, la tenemos fija aquí, hablamos de las fijaciones, de la importancia de las fijaciones, tenemos que estar seguros de que nada se va a caer de la motocicleta. Entonces, todo el sistema de fijación que utilizamos es un sistema que se llama Ram Mounts. Estos Ram Mounts son unas bolitas que de hecho mostramos la semana pasada, aquí ya están montadas, que nos permiten de una forma súper segura fijar todo el equipo a la motocicleta sin riesgo de que se caiga. Entonces, tenemos la Insta 360 montada aquí, vamos a ver cómo se comporta el material. Recordemos que esta graba en un solo archivo, hace la unión en cámara, entonces vamos a ver cómo se comporta. Y por el otro lado, el siguiente punto que tenemos, que estamos probando, es la H2M. Recordemos que queremos grabar el audio en formato ambisónico, en formato 360 grados, y esta es la única grabadora que permite hacerlo. Entonces, la montamos también con Ram Mounts directamente a la moto, pero tenemos aquí un tema, la cuestión del viento. Entonces, le montamos aquí un dead cat, una de estas cosas como de peluche, que intenta evitar el ruido del viento, y estuvimos haciendo algunas pruebas. Y en teoría funciona bien, sin embargo, tenemos un detalle. A velocidad, el nivel de ruido es muy, muy alto, y los niveles se disparan. Entonces, todavía vamos a hacer una prueba adicional, con la ganancia a un nivel más bajo, para ver si podemos capturar audio rodando sobre la motocicleta sin problema. Entonces, eso es otra de las cosas que estamos probando. Entonces, como ven, estamos haciendo una serie de pruebas. Otra de las cosas importantes, es que por la dinámica de lo que estamos haciendo, todo lo tenemos que tener a la mano. Si nosotros nos paramos, tenemos que abrir, tenemos que sacar equipo, montarlo, volverlo a sacar, en fin, eso nos va a retrasar y nos va a provocar mucho problema, porque recordemos que este es un evento que no está controlado por nosotros. Entonces, no podemos frenar a la gente y decirle, a ver, espérame, déjame sacar mis cosas, grabo, y luego ya te arrancas. Entonces, vamos a ir grabando sobre la marcha. Entonces, tenemos que ser súper, súper ágiles, poder sacar el equipo de inmediato, sacar lo que necesitemos, grabar, volverlo a meter, y vámonos. Entonces, la mayor parte del equipo va a tener que estar montado directamente en la moto, para no tener que estar metiendo y sacando nada, y todo va a tener que estar en la mochila del tanque, probablemente en una mochila de tanque un poco más grande, donde quepa todo lo que tenemos, porque recordemos además que vamos a estar en una situación de mucho calor. Entonces, es probable que estemos a 40, 42 en algunos tramos, vamos a estar bajo el sol todo el día. En fin, entonces, todo lo tenemos que tener aquí. Pues bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Y los invitamos a seguir viendo esta serie. La próxima semana ya tendremos imagen sobre la grabación del evento como tal. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv Muchas gracias. Adiós.